Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón II Sicilias, se los repito, Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón II Sicilias, rey de España desde el 22 de noviembre de 1975, nacería en Roma un 5 de enero de 1938, cual regalo de reyes, sus padres, Juan de Borbón y Badenberg y María de las Mercedes de Borbón II Sicilias, Orleans. Vivía en Roma junto al resto de la familia real, ya que habían sido exiliados por la segunda república desde el 14 de abril de 1931. A los 23 años se comprometió con Sofía de Grecia y a los 24, un 14 de mayo de 1962, se casó en una doble ceremonia católica y ortodoxa que se celebró en Atenas. Tras su viaje de bodas, los príncipes comenzarían a vivir en el Palacio de la Zarzuela, en los alrededores de Madrid, que siguen siendo su residencia. El 20 de diciembre de 1963, nacería la primera de sus tres hijos, la infanta Elena, el 15 de junio de 1965, la infanta Cristina, y el 30 de enero de 1968, nacería el príncipe Felipe. Los primeros años de matrimonio no fueron fáciles, ya que don Juan Carlos tuvo que contemporizar su deseo de llegar a ser rey de toda España, debido a una que otra cuestión política de la época. Y a pesar de estar casado con Doña Sofía de Grecia, eso no le impidió a don Juan Carlos tener, según múltiples biografías, más de 100 amantes. Como no te podemos decir cuantas y cada una de ellas, de las tantas, te diremos algunas famosas que han salido. Sí, y la última, que lo traicionó. Así que te invito a que te sientes, te relajes y disfrutes del siguiente video de los romances amantes y las mujeres de Juan Carlos de Borbón, rey de España o ex-rey. Y una vez más, gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. ¡Mis estrellas! La hija del último rey de Italia, Humberto II. Fue el primer gran amor del joven al que entonces llamaban Juanito. Ambos vivían exiliados con sus familias en Estoril, Portugal. Juan Carlos era un tipo muy cariñoso. Ella afirmaría que le tenía mucho aprecio. Iban al cine, a los casinos los domingos. Él no pasaba mucho tiempo en Portugal porque estudiaba en el palacio de Miramar. Pero, sin embargo, se escribían muchas cartas. Incluso, él llegó a declarársele a Gabriela de Saboya. Entre don Juan Carlos y la joven italiana se estableció una relación típica de la época, intercambiándose misivas. Durante sus años en la academia militar de Zaragoza, tenía la foto de la italiana en su cuarto. Era joven, guapa y de sangre real. Pero tenía un problema. No le gustaba mucho la política, ni los tipos que gobernaban en ese tiempo España. Entonces, esa diferencia llegó a un punto en que la efigie de la italiana desapareció. La fotito que tenía del cuarto de Juan Carlos de Borbón. Años más tarde, el rey en la polémica, sí, en una polémica biografía que escribió José Luis de Villalonga, declaró, sí es cierto que yo pude haberme casado con Gabriela, pero lastimosamente, ella no le caía muy bien el tipo que gobernaba España en ese momento. Luego, más tarde, se sabría que la relación se rompió simplemente por una estrategia política en favor del compromiso con Doña Sofía. María Gabriela ha mantenido hasta el día de hoy su amistad con el rey emérito, don Juan Carlos, al que perdonó que durante su noviazgo, éste se viera con Holguina de Rovilán. Esta condesa italiana tuvo un tórrido romance con el emérito entre el 56 y el 62, mujer escandalosa y siempre polémica. Con 25 años fue madre soltera, lo que le enfrentó a los tribunales italianos, con su madre, por la custodia de la criatura que finalmente acabó en las manos de la abuela de la niña. En esos años Holguina alternaba con Juanito, sí. En su libro, Reina de Corazones, explicó, surgió un flechazo entre compañeros de mesa, me enamoré como una colegiala, era una relación alegre, simpática, sin pretensiones y sin compromisos. Terminaría diciendo, la hermosa condesa. Bueno, no tan hermosa, pero sí, en sus tiempos de juventud era muy, pero muy hermosa. La Mallorquina La Mallorquina formaba parte del núcleo duro de amistades que rodeaba a Don Juan Carlos en la isla de Mallorca. Durante años disfrutaron de la relación, que era un secreto a voces. El rey, recién entrado a los 50 años, empezó a perder la cabeza rápidamente por ella. Pasaban muchos fines de semana juntos y otros periodos no vacacionales. Ese amor le llevó a descuidar las obligaciones familiares e incluso las oficiales. En un principio de sus encuentros eran protegidos con gran cautela, pero no duró mucho tiempo. La reina Sofía fue una de las primeras personas en enterarse. En una cena con unos 200 comensales, en honor al multimillonario Aga Khan, llegaron al rey, la reina y sus invitados ilustres. Sin embargo, todavía había una mesa vacía. Ya casi en los postres, se presentaron el escritor José Luis de Villalonga y Marta Gaya. Así como el príncipe Chocotawa, junto a su mujer, Marieta Salas. En lugar de enfadarse, el rey se levantó de la silla y fue a saludarles, exclusivamente, gesto que denigró a la reina. Fue una presentación relativamente pública de las relaciones de Juan Carlos I con Marta Gaya. Pero también un golpe muy duro para Doña Sofía. La relación sentimental fue más seria de lo habitual con Marta. Una relación que por entonces hizo temblar seriamente la estabilidad del matrimonio real. Marta llevó aquello muy discretamente, a pesar de que era Vox Populi. De hecho, siempre intentó no dañar a Doña Sofía. Sus encuentros tenían lugar preferentemente en Mallorca, en St. Suiza, o en París. Donde ella se instalaba en casa de José Luis de Villalonga, a la espera de ser llamada por el rey, como si fuera una ventañera. Pero para Don Juan Carlos, no había de nuevo mesura alguna. En un momento muy duro para la vida de Marta Gaya, el rey no dudó en dejar sus obligaciones como monarca y acudir junto a ella a Suiza. Donde Marta se había recluido, con un estado de gran ansiedad, en la finca del príncipe Giorgiano Sourab, Chucutau, Chocotuar. El gran confidente de Don Juan Carlos. Durante esos años, el rey quería animar a la decoradora, que había sufrido un shock tras vivir in situ. Un insuceso que le había pasado. Todo ello provocó una pequeña crisis política, ya que el rey, que no tenía ningún viaje previsto en la agenda oficial, dejó incluso de sancionar algunas leyes publicadas, sí, ante la corte. El entonces jefe de la casa, de la casa del rey, Sabino Fernández Campo, que siempre intentó aplacar las decisiones muchas veces impetuosas del monarca, recomendó a Don Juan Carlos que volviera rápidamente a España. Don Juan Carlos regresó un 20 de junio. despachó a Felipe González antes del mediodía y comió en privado con el presidente de Sudáfrica. En ese entonces, por la noche, ya estaba de nuevo en Suiza. Dejó plantada a Doña Sofía entre lloros. En la celebración familiar del último aniversario de Don Juan Carlos, que cumplió, ya, más de 80 tiene, y que se celebró en un club. La reina, al parecer, al día siguiente, sustituyó al monarca en la apertura de una cumbre. El escándalo continuó, primero con informaciones de medios extranjeros y después con publicaciones en medios españoles. La confirmación pública de esta supuesta amistad provocó un terrible abatimiento en la reina Sofía. Los servicios secretos españoles acusaron al ex banquero Mario Conde de la filtración. Además de Doña Sofía, Sí, la relación con Marta se sabía casi en todas partes. Según muchos, Marta Gaya fue, con el permiso de Doña Sofía y de otras, al parecer, el amor más sincero y duraredo del rey Juan Carlos. Él mismo confesaría, nunca he sido tan feliz, tal y como se puede escuchar. Diría un amigo, actualmente, en el año 2020, se puede dar mucha fe de ello, de que él estaba enamoradísimo de ella. Óigase bien, se comprobó que Marta recibió generosas donaciones por parte del rey, nada más y nada menos que dos millones de euros en dos pagos. Las dos entregas de un millón cada una se realizaron entre el año 2011 y 2012 en cuentas de paraísos fiscales. Se informó que documentos y extractos bancarios demuestran la retirada de efectivo a favor de Marta Gaya Hernández. Tres días antes de hacer semejante regalo, tres días, don Juan Carlos había recibido en la misma cuenta 1,4 millones. Cinco días después, ingresó 1,2 millones de euros. Ambas cantidades estaban registradas en euros, aunque procedían de otra cuenta en dólares. Don Juan Carlos y Marta Gaya finalmente serían vistos en público por última vez en Irlanda en julio del año 2017, digo en público y a la fecha detrás de bastidores, quizá muchas veces. Pero a esta decoradora, o sea Marta Gaya, que en el año 2020 cumplió 71 años, al parecer no le gusta salir en revistas y por eso se fue de Mallorca cuando se publicó una fotografía suya con el Rey Emérito en julio del año 2017. Actualmente Marta Gaya se la pasa viajando por América del Norte, América Central y América del Sur. Suiza, París y por supuesto Mallorca. Marta es hija de unos empresarios que tenían una cementera y un hotel. Su madre partió a la edad de 90 años y aún quedan sus dos hermanos y su padre. La relación comenzó a inicios de los años 80 y continuó de manera intermitente a lo largo de muchos años hasta que un buen día en junio del 94 Don Juan Carlos de manera sutil le hizo saber que la historia había acabado. sin embargo no iba a ser del todo fácil. La murciana había supuestamente grabado varias conversaciones con el monarca. La discreción nunca ha sido pero nunca uno de los mejores atributos de Juan Carlos y con su supuesta amante hablaban sin tapujos de todos sus problemas incluyendo aspectos íntimos sobre la reina. Durante esos años parece que Bárbara Rey recibía de los fondos de reserva del Ministerio del Interior de España unas atribuciones de entre uno y dos millones en ese entonces de pesetas. más tarde le abrirían una cuenta en el Luxemburgo Bank donde le ingresaron ojo a esto 26,3 millones de pesetas pero los ingresos se acabarían si cuando la relación se terminó entonces fue cuando ella intentó llegar a un acuerdo indicando que tenía material gráfico y audios que podía comprometer al rey en fin ella se asegura que fue otra de sus amantes La princesa alemana Corina Sussein al parecer fue la última de las cientos de amantes del rey Juan Carlos en el año 2012 salió a la luz que el rey sufrió un incidente un percance en Botsuana donde se encontraba con Corina la noticia molestó mucho a muchas personas en España porque revelaba la poca conciencia ecológica del rey y su ostentoso estilo de vida mientras que el país enfrentaba una terrible crisis económica así mismo se confirmaban sus amores con Corina todo ello obligaría a Juan Carlos ante tan debilitada imagen entregarle el trono a su hijo Felipe y para rematar se conoció que Juan Carlos había hecho un negocio con unos árabes y le habían depositado 100 millones de euros de los cuales 65 millones fueron depositados en una cuenta a Corina ella aseguró que se trató de una donación en reconocimiento por los cuidados que ella y su hijo le prodigaron al rey pero dicho por ella misma al tiempo Juan Carlos le pidió que le devolviera el dinero y ella se negó pero conozcamos un poco más de la vida de Corina esta mujer a quien su hijo el hijo de ella le llamaba papá al rey de España sin duda alguna existía una relación muy pero muy cercana con Juan Carlos primero se sabe que ella Corina y su hijo estuvieron con Juan Carlos durante su recuperación ya que había tenido un suceso en su cuerpo ellos fueron los únicos que lo visitaron incluso otros van más allá y han dicho que el chico podría haber sido hijo de Juan Carlos algo que sin duda terminaría por acabar el matrimonio de Don Juan Carlos con Sofía de Grecia y esperamos que les haya gustado este interesante video no sin antes decirles gracias por preferirnos recuerden que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella mis estrellas